Julián Zucchi muestra que Yida Eslava le envió una carta notarial apenas llegó de Argentina. Julián Zucchi y Yida Eslava quisieron demostrar desde el inicio de su separación que se llevaban de la mejor manera. Sin embargo, cuando el argentino fue captado con la periodista de Magali Tevela Firme, Yida Eslava, salió como toda una leona en la prensa nacional a decir que Julián Zucchi le habría sido infiel. E incluso el argentino demostró su peor cara, tindando a la madre de sus dos hijos de loca y que él jamás le fue infiel, pese a que sabía que Yida Eslava poseía un audio donde él acepta haber mantenido relaciones con otra mujer en Argentina. Ante esto, Julián Zucchi se fue a Argentina porque según aquí no tiene trabajo. Sin embargo, después de dos semanas de estar en su país, ha regresado a nuestro Perú y denunció públicamente que apenas aterrizó en Lima, le llegó una carta notarial de nada más y nada menos que de Yida Eslava. Al principio, el argentino colocó la dirección y los datos personales de Yida Eslava en su perfil, pero tuvo que eliminar esta publicación en más de dos ocasiones. Solicito que de manera inmediata y expresa deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación. De lo contrario, se va a abstener a las consecuencias, se logra leer. Cabe precisar que hace tan solo unos días fue Julián quien amenazó a su expareja con demandarla por haberlo difamado tras exponer su engaño. Ay, por favor, estos hombres, ¿y qué se pasa? Encima que Yida Eslava lo ha mantenido durante varios años, él ahora se hace la víctima. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.